Academia de Karate Samurai, formando niños fuertes y seguros. Nuevamente, Campeón Nacional de Karate 2015. Invita a participar del curso vacacional de karate y defensa personal. Primer grupo, miércoles 2 de diciembre de 2015. Segundo grupo, lunes 4 de enero de 2016. Informes e inscripciones, Girón Julián de Morales, 656, segundo piso.